¡Buenos días mis dubus! Hoy vamos a hablar de dos shows, uno nuevo y uno un poquito viejo que acabo de volver a ver y la verdad me recordó por qué lo amo tanto. El primero de estos es Away, la nueva serie de Hilary Swank cuya primicia es la primera misión para visitar a Marte, el planeta. ¿Y cómo es el viaje en la nave espacial que va hacia Yahoo? Sobretodo porque es una misión internacional, una misión con astronautas de Rusia, India, China, Estados Unidos e Inglaterra. Y pues de eso nos habla, eso es básicamente de lo que trata. Es un tratado de personajes intentando lograr un objetivo común. Y por esta razón es muy divertida, entretenida y vale la pena verla, la verdad. Mucho tiene que ver con la actuación de Hilary Swank, para que sea tan buena. Ella lleva toda la serie al igual que su personaje lleva la misión y ahí es cuando yo tengo problemas. Ahora, la premisa es que es una misión internacional, ¿no? Pero en realidad es una forma en que los gringos intentan mantenerse lo que en sus mentes y en sus medios de entretenimiento han sido durante todos los años, los líderes mundiales. Y en primera vez la casualidad que la misión sí es internacional, pero quienes les están entregando más dinero a la misión son los gringos, son los que están financiando según ellos con mayor dinero a la misión. Y por ello, bueno, esto y el hecho de que Emma, o sea, Emma, la personaje principal, según es la mejor de todos, ella es la líder. El líder es el norteamericano, como ellos quieren hacernos ver. Pero bueno, si nos ponemos a checar un poquito de los presupuestos que le han asignado a la ciencia y a la tecnología en Estados Unidos a lo largo de los años, nos damos cuenta que su única necesidad de ellos de aportar o mejorar su idea de viajar hacia el espacio bajó drásticamente cuando terminó la Guerra Fría. Esto quiere decir que solamente lo utilizan, como dicen por ahí, para politiquería. Utilizan la investigación espacial, la ciencia es para lo que se utiliza en la mayoría de los países para la política, para poder impulsar plataformas políticas en vez de una idea de el mejoramiento constante científico como humanidad. Entonces, en esta serie, bueno, les digo, Estados Unidos es el líder de la misión. Bueno, la mujer es la líder de la misión, Emma la personaje principal. Y los demás son, todos son igual de capaces, doctores, astronautas impresionantes de cada país. Pero cada uno de ellos tiene su rol dentro de la nave. Está el botánico, está el ingeniero, está el doctor, el médico, pues, y bueno, los astronautas. Entonces, lo que no me gusta de la serie es esta idea de los gringos de que ellos son los líderes mundiales. Porque, bueno, hace mucho no lo han sido, ¿no? Hay un capítulo en específico, el 2 o el 3, no recuerdo bien. En ese segundo capítulo donde hablan sobre la homosexualidad de uno de los personajes de la serie. Y como los países, en este caso China, en este caso China y Rusia, con su tradición de opresión, de no darle libertad. Ellos someten al personaje, ¿no? Para el que no sea, no sea quien es. Si solo los gringos, los salvadores, los salvadores, los defensores de la libertad, les dan la plataforma para que puedan comunicarse. Esto, en mi opinión es, me suena mucho, ¿no? Porque, pues, en Estados Unidos pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pasan todas las cosas que hoy día podemos notificar que ellos no son en específico el ejemplo de la libertad. Los gringos no son el ejemplo de la libertad, porque para ellos libertad es esto, consumir. Para ellos libertad es esto, esto es lo más importante, es su única libertad que les importa, esta de aquí. Entonces, podemos discutir entre si de verdad son los líderes de la libertad. Miren cómo aquí se puede hacer todo en mi país. Ay, ¿por qué son tan malos los chinos? ¡Qué malos son los rusos! Ah, y otra cosa, los otros países, en este caso India y el Reino Unido, están siempre escuchando lo que dicen los gringos. Vamos a hacer lo que ellos dicen, porque nosotros no somos, y vamos a seguir su ejemplo. Ay, ¿cómo me molesta esto, no? Se ve que está escrita por norteamericanos, que no fueron consultados, personas de otros países, para representar a personas de estos otros países e intentan emular los valores que, según defienden los gringos, como que los van obteniendo y adquiriendo las personas de estos otros países. Bueno, estos son los primeros capítulos. En los siguientes capítulos ya está un poco más aminorado esta idea de que los chinos y los rusos siempre van a estar en contra de los gringos, de que ellos se sienten mejores y demás, cuando... Bueno, pues ya sabemos cómo ha sido la historia, ¿no? Y cómo ha sido la historia también en cuanto a la investigación científica. En India hay un gran programa espacial, en Japón hay un gran programa espacial, y en Estados Unidos existe un programa espacial, pero sobre todo hoy día, financiado, o los pioneros son las empresas privadas, que en realidad, pues eso es lo que les gusta a ellos. Hay empresas privadas que están haciendo sus experimentos para ir al espacio. Entonces, bueno, la serie trata justamente de esta relación entre los personajes, entre cómo allí en el espacio dejan de tener sus prejuicios, sus ideas de cada país, de cómo nacieron, cómo crecieron, y se amalgaman en lo que se vuelve su comunidad, su familia de integrantes en un viaje que va a durar tres años. Está divertida la serie por esto, es muy entretenida. Vemos las historias de cada uno antes de irse al espacio, las historias de cada uno conforme a las personas que dejan en la tierra, cuando ellos se van al espacio, sus relaciones con ellos, claro está, tienen que ser los chinos, los rusos y los chinos, los más duros, los que no tienen familia. Y los gringos, sí, son los amorosos. ¡Ay, cuánta familia tenemos! Bueno, discúlpenme por este sarcasmo, pero es que tengo unos amigos que no les gusta que mis reviews de anime sean demasiado quisquillosas, pero aquí les muestro que para todo en este canal tenemos, traemos para todo, compas, para todo, excepto para la siguiente serie. La siguiente serie es Master of None. Ahora, Master of None está dirigida y escrita por Ansi Sansari. Miero. Y él es un comediante que escribió esta serie. Master of None es la contracción de un dicho en inglés que es Jack of all trades, Master of None. Es aquel como el Chambitas, aquí le decimos el que le entra todo, pero no sabe algo en específico, ¿no? Entonces, la idea principal de esta serie es, bueno, es una historia de un personaje hindú en Estados Unidos, una persona que es de segunda generación norteamericana. O sea, sus familiares llegaron, sus papás llegaron, pues tuvieron a un hijo en Estados Unidos y él creció y toda su cultura, su vida la ha vivido en Estados Unidos. No sabe hablar en hindí, no sigue las costumbres, ¿no? Entonces, de eso trata justamente la serie de cómo ha sido su crecimiento, cómo ha sido su desarrollo en esta cultura mezclada, ¿no? En esta mezcla de culturas. Pero sobre todo, su máximo pensaje, en mi opinión, es esta idea, y lo defiende en su libro, este, que ya también lo chequeé. Es muy similar, si no es que es lo que plantea en su libro, lo plantea en la serie, es esta idea de, hoy día en la tecnología, con tantas opciones, puedes tener un panorama enorme en cuanto a posibilidades de relación con personas de cualquier tipo, tú puedes relacionarte con ellos. Y entonces, está esta idea continua, ¿no? Que se presenta en muchas series de este tipo. Pues esta idea de que estoy con una persona, ¿Se acuerdan de How I Me Yolone, no? Estoy con una persona, pero ¿cómo sé que ella, o que él, es el ideal para mí, no? O sea, ¿qué tal si allá afuera hay alguien que es mucho más, se empareja más conmigo? ¿Qué tal si hay alguien allá afuera que, ellos lo plantean en el final de la primera temporada, que estés con esa persona en una sintonía de 100%, 100% tengas la idea de que vas a estar con esa persona, y esa otra persona tiene 100% de la idea de que va a estar contigo toda la vida? Y él lo plantea por esto, porque sus papás, bueno, en la serie y en la vida real, en su libro lo explica, que sus papás se conocieron, o como sinindus, se conocieron a partir de que las, los juntaron, pues, como, arreglaron su matrimonio. No se conocían, no sabían quién eran, llevaban dos días de conocerse y se casaron. Entonces él dice, ¿cómo es posible que ellos pudieron hacer eso y yo no pueda ahorita encontrar una pareja? Entonces, de eso trata constantemente. Ese discurso que tiene una persona consigo misma. Y te lo plantea como una idea de que tú quieres seguir buscando, y buscando, y buscando, y buscando a una pareja ideal para ti, y te das cuenta que el tiempo se te acaba. Y lo hace como una metáfora en la que un árbol de tantas opciones, tantas ramas que hay, no eliges la rama por la que quieres ir, y al final se marchita y se muere el árbol. Es la como metáfora que quiere decirte, que el tiempo se te va, pues, en lo que tú estás intentando elegir, o buscar opciones y alternativas. Dice él, este, están las, en su segunda temporada, hay un capítulo específico de citas online, de citas que tú encuentras en Tinder, que tú encuentras en OkCupid, y todas esas aplicaciones. Y como tú vas conociendo personas, y vas, y se va regenerando una y otra y otra y otra, y vas, la idea de que, pues, me estoy conociendo a alguien que me cae muy bien, que me encanta como es, pero a la vez encuentro a otra persona que es igual de fascinante, y que la verdad me encanta como es. Y entonces, en un mundo de posibilidades, y jamás él en la serie, él se plantea que jamás él encuentra un punto medio, nunca encuentra a alguien que de verdad lo haga sentir como estoy al 100% con esta persona. Y dice él, ¿qué tan difícil es el día de hoy, en las posibilidades infinitas de relación, poder encontrar ese tipo de relación que podrían encontrar en esos tiempos personas con otros bagajes, ¿no? No nada más los hindúes, cuyos matrimonios son arreglados, sino personas que, bueno, tuvieron, por ejemplo, gente que se ha casado a los 18 años, a los 17 años, a los 15 años, cuando eran jóvenes, y dices, ¿cómo es posible que sigan juntos, no? ¿Cómo es posible que sigan bien juntos, a pesar de, pues, no haberse conocido en absoluto, y no haberse dado la oportunidad de conocer todas las opciones que tenía a su disponibilidad? Esto se llama Master of None. Ambas series, Away y Master of None, están disponibles en Netflix, las pueden checar, me comentan de qué trata, qué les pareció, cómo fue, les pido, por favor, que compartan estos videos, muchas gracias por verlos, si les gustan o no, sale bye, me dicen, me comentan, sale bye.